Los pandilleros están recurriendo a nuevos métodos para intentar evadir la justicia salvadoreña, arriesgándose a ser justiciados por sus propios compañeros. La Policía Nacional Civil informó el día de hoy que lograron la captura de un peligroso pandillero en el Departamento de la Unión, identificado como José Quintín Molina, alias Danger. Este pandillero se hizo tatuajes artísticos para ocultar los que lo vinculan con las pandillas, pero aún así no logró evadir las autoridades. En el tatuaje original, Molina tenía tatuado las dos letras que lo identifican como pandillero, pero por temor a ser capturado y encarcelado, se lo ocultó con otros diseños. Podemos ver que decidió tatuarse dos cabezas de panteras. Sin embargo, mediante una pericia, la PNC constató que los tatuajes originales fueron cubiertos. Queda en evidencia la desesperación de algunos pandilleros para evitar ser detenidos y que están dispuestos a morir a manos de sus propios compañeros por ocultar sus tatuajes. En el Código de las Pandillas, ocultarse los tatuajes es una ofensa enorme que se castiga con la muerte. No les servirá de nada. Aunque se oculten o borren sus tatuajes, los llevaremos ante la justicia, escribió la PNC en sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!